Oigan, salí con todo el equipo, camarógrafo, Ricardo, ¿no? Este es uno de nuestros mejores asistentes, de los más pilos que tenemos. ¿Cuál es la raíz cuadrada de...? Les presento a Julián, él es nuestro conductor de Noticias Caracol. Este hombre es un duro, durísimo, con todo el tema de los carros. La verdad es que le decimos nuestro Klopatovski. Oye, ¿este qué carro es? Este es un Kia Niro híbrido. Híbrido, híbrido. ¿Han oído ustedes ese concepto de híbrido? ¿Qué es un carro híbrido? Un automóvil híbrido es aquel que tiene dos motores, uno eléctrico y uno a gasolina. ¿Cuándo se activa el motor eléctrico? ¿Cuándo se activa el motor de gasolina? Es que todos se inician con el motor eléctrico. A gasolina cambia cuando ya se necesita que levantemos el peso muerto del carro como tal y cuando se necesita ya hacer, andar el carro a mayor velocidad o que se necesite, como llamamos, normalmente el pique. Dice, Luz Me Pena, dice, ¿qué tal los volvos? Excelentes, excelentes los volvos. Por seguridad, excelentes. Son los carros más seguros del mercado, dicen, ¿no? Sí, correcto. ¿Por qué? Porque los suecos llevan más de 70 años metidos en el negocio de la seguridad. ¿Ese Kia se carga en algún lado o él mismo se carga? Él mismo se carga. Este es autorrecargable. La verdad es que los carros de alta gama sacan billete. Sí, claro. El mantenimiento vale, es costoso. Eso hay cuenta de que, ay, no, que eso es casi lo mismo, que son solo 50 mil. Carreta, carreta. Sí, dicen que me parezco a Clark Kent con gafas, ¿no? ¿Cómo lo ven ahí?